Amigos, pues estamos con este gran triunfador, un hombre que realmente representa la cultura mexicana y pues estamos viendo que tiene incluso hasta un libro. Él ha trabajado de modelo, ha trabajado en muchas revistas, muchas portadas. Un hombre muy interesante. Conté un poco sobre Facebook, porque nos estabas contando sobre Internet y Facebook. Estás completamente, como, up to date, ¿verdad? Absolutamente, estoy up to date. En el mundo, estoy en Londres, en Alemania, en Canadá, en Japón, en Italia. Vayan a mi Facebook, solo escriban Nick Chavez Beverly Hills. Pueden ver lo que estoy haciendo, en qué país, cuáles eventos. Puedes ir a nickchavezbeverlyhills.com, lo que debes hacer o no debes hacer con tu pelo. Mis productos a la venta en el mundo, información sobre videos y además puedes reírte mucho. Vean mis reportajes en YouTube, verán historias cómicas, que me caigo, cuando estoy vendiendo productos, aparezco muchas veces, puedes aprender de cuidados para el pelo, de todo. Y aquí en Beverly Hills, contamos con un maravilloso grupo de clientes que vienen. Yo soy Félix Castillo y él es Nick Chavez.